bueno chicos bienvenidos a mi canal de youtube estamos aquí con carles que nos va a comentar bueno que está hecho un máquina ya veréis bien tío bien bien pero bueno la verdad que tiene ganas de verte y me hablaste y dijo hostia dios tenemos que quedar y tiene que hablar contigo en persona y esto lo queríamos compartir con vosotros porque al final joder lo que has hecho no lo hace cualquiera yo no conozco a nadie que lo ha hecho digo conozco algún youtuber pero no los conozco personalmente entonces tampoco sé y ahora si no lo han hecho en bicicleta es que todo lo han hecho en hotel lo han hecho en un coche pero hacerlo en bicicleta si estiras estiras en los hostales no lo pasas mucho pero bueno cuéntanos cómo bueno él ha estado tres años no ha sido casi tres añitos que ha sido sin bicicleta que ha sido no viviendo en filipinas y muy bien la experiencia en bicicleta muy bien cuando tú saliste de aquí de ibiza en bici salí cogí el barco fui a barcelona y de barcelona ya empecé estuve tres días que me faltaba encontrar alguna cosita que no había encontrado aquí en ibiza o tenía la duda también por internet y ya en barcelona tuve estos tres días compré las cosas y ya está afuera y claro tú saliste y sabes más o menos todos los países que llegaste a cruzar si sí me acuerdo al final se te quedan se te quedan porque mucha gente sé que te los pregunta cuántos países han visto este 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 y si que al final se me han quedado y con cuántos han sido al final al final han sido 25 25 países 25 países sin contar españa al final sí pero muy bonito bueno españa habría que contar la boca final salió de ibiza así a la península de los primeros días pasé a españa ya cambié ese vídeo y ya empezó el viaje y no podía bueno y cuántos kilómetros también salido que no has dicho antes en total en total en malasia han sido sí casi 30 mil 28 28 mil 30 mil kilómetros de en bici en una monta en bai que en una monta en una monta en bai madre mía brutal y que te quería comentar cuando te hiciste todo el viaje no estabas comentando antes que tú tu idea es intentar llegar a australia no era llegar a australia que al final no ha sido así y la verdad que no tengo bueno igual porque si de más país de la potima que nada más existe imaginar ese tanto uno tiene ese programa una ruta también es mucho tiempo que desde que planeé decir me voy a estar en bicicleta hasta que ahora lo tienes todo y te vas pasó mucho tiempo no y te planeas una ruta pero claro uno que no sabe mucho que no ha salido casi como que cruza los países como le da la gana no claro al final esto no es así no es tan fácil y la verdad como que poco a poco más cambiando la ruta vas mirando más cosas de ser dices pues voy aquí no voy allá esto me queda muy lejos y vas probando y vas probando y vas haciendo esa esa ruta que al final es la tuya tu caminito claro que tú o sea saliste de españa supongo que me imagino que ahí está por francia no se continúe siempre borde así que por ejemplo mi padre me dijo visita córcega y serdeña que soy yo que tú eres de isla y dije también y una pasada no una pasada y claro no me despegaba del mar yo que soy isleño el mar es el mar y tienes que estar en el de italia tú bajaste para abajo o pasaste directamente para francia esa para austria y toda la parte de no es decidí continuar para abajo fui hasta livorno borde todo toda francia el bote blue de france hice todo italia hasta el horno y ahí ya cogía bastia córcega perdona hice la parte oeste súper bonita cambias del italiano francés y luego volví a serdeña que cambio del francés al italiano y son dos islas muy diferentes pero que me gustaron muchísimo no como que también tiene mucha historia tienen muchas cosas y te cambia todo desde la península al isleño hay de corse o al isleño de serdeña y hasta italia francia italia y luego qué pasa hasta la croacia exacto ya salí salí en sicilia y hice la costa este de italia que muchos italianos me dijeran que es por la costa este es mucho más tranquila es mucho más fácil porque quería hacer napoli napoli y roma roma firense se dicen hay mucha gente está muy difícil para ti acampar y me dijeron mejor vete por el este y al final visite san marino que era que bonito dije mira el vaticano quizá un día lo voy a visitar pero dije quizás son marinos son mayor qué bonito de verdad sí sí es muy bonito muy bonito y ya después de venecia y ya continúas por eslovenia un día en eslovenia y continúas en croacia y la verdad que sí pero en la costa continua hacia y gracia en la puntita que te sale de bosnia montenegro y ya cruce albania sí y siguiendo ya llegué a grecia y lo mismo es continuando 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 por la costa bordeando hasta que llegue a atenas en atera así que fue una bonita sensación la verdad que sí es muy bonita gracias y la verdad que es mucho viento igual con la bici y podéis este montañoso montañoso te apetece ir a ver cosas y dice el monte olimpo y todo eso es brutal no 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 lo vamos a hacer hoy vamos a hacer los otros que recordemos que es todo en bici o sea toda la subida que venga todo el viento que haya pinchado también además tú ibas con unas opciones súper básicas de bici súper básicas que mucha gente me dice tú has hecho competición te ha gustado la bici digo pues no yo claro yo a veces andaba hacía excursiones hice la bici fue como una nueva modalidad para moverte un poco más largo y que mantenimiento le hacía mantenimiento así rápido por encima que la hacían grasa grasa y que la cadena esté bien que nunca esté deshinchada las ruedas que lo notas mucho cuesta mucho más claro claro con tanto peso que lleva y no mucho más y con mimo cambias con mimo las marchas y que nunca se te doble y tranquilidad pero al final no mucho más porque al final si cuidas un poquito esto la llevas al mecánico de la revista te chequea un poquito te fija un poquito el desviador ya la bicicleta va fina y ya se nota de muchos kilómetros la bici ya empieza a decir me imagino habrá tenido que cambiar el neumático si varios varios 30 mil kilómetros me dijeron cuántos neumáticos y dije no cuántas llantas ya llevo porque ya llevo llantas y la verdad que sí la verdad que sí al final en la historia he tenido días que he pinchado tres o cuatro veces que acabas el día sí que hago que hago para que no siga pinchando y hay días que he estado más de un mes sin pinchar y decir ojo y ya se te olvida cómo cambiar la rueda que te creo te creo me ha pasado de pinchar dos veces en un día o no pinchar en un año ya me ha pasado y que te voy a comentar más o menos se puede decir el presupuesto tienes diario aproximado en europa fue mucho más alto pongamos podríamos ponerle 20 euros al día está bien me llega a gastar visitando pocos costales comiendo un poco más en el desayuno la comida la cena lo más difícil es la comida pero ya luego en asia sí que podríamos decir que el presupuesto lo llegué a bajar a 10 euros está muy bien 10 euros y depende en donde que fue por ejemplo la india sí que lo llegué a bajar casi a los 5 euros diarios muy muy barato conseguir llegar a vivir y como que estiras esa vida de 5 euros y maravilla 5 euros al día y la verdad que sí sí luego ya vuelves a gastar siempre tienes un extra la bici se te rompe te sube poco el presupuesto una visa una entrada en un país un cambio de moneda que no te ha salido bien y perdido 20 euros quizás y son cosas son cositas que te van pasando si además me comentaba es que lo bonito también de este viaje aparte de las experiencias que te quedas y todos los sitios que ves y que llegas por tu propio pie porque al final no es lo mismo que el avión que ir tú empujando en bici y andando como sea y claro decía que una de las cosas también muy bonitas era la gente no que conocía la gente mucha gente te dice tiene cuidado aquí tengo ya al final cabo todos todos los sitios tienen gente buena y tienen gente mala tú vas con una sonrisa le hablas bien a la persona buenos días le hablas gracias en su idioma o adiós en su idioma y la gente como que te sonríe y siempre al final tienes ese bonito feeling además ahí ahí tienes otra cosa tú me comentabas que realmente el inglés inglés lo has aprendido en el camino lo he aprendido en el camino gracias a esta una pareja con la que estuve dos meses que hablaba muy bien francés español inglés con ellos aprendí mucho me aprendí a defenderme y a entender cuando decía ya 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 me dicen cales que te está preguntando esto sobre tus ruedas y te sale intentas te fuerzas un poquito lo poquito que tienes y él también te va ayudando y es buscar vas cogiendo palabritas y de aquí la vas apuntando y me imagino que tú como cocinero porque al final tu oficio es cocinero no te es espectacular no ver el plato diferente y mira siempre te vas a la cocina y te la quedas así mirando y dices mira mira lo que está haciendo claro y usa esto la parte de india todo el tema de especia lo disfrutar mucho porque es una manera totalmente diferente de cocinar y te has quedado con algo por ejemplo ahora que estás aquí en casa me imagino tendrás un montón de truquetes así cocinos cambias ingredientes o tiendes también a comer un poco con el arroz pero al arroz quizás le añades algo has aprendido a hacerle algo lo especias un poco cuando haces un sofrito quizás le tiras especies que esto es más de la india y eso sí que lo tienes un poco y te gusta y te gusta o hay cosas que ahora me pasa que por ejemplo una de migla y una de migla la lemongrass no la tengo que es una plantita que es súper típica en asia y aquí no la tengo y son cositas son cositas que vas encontrando y la verdad que si aprendido siempre te quedas con ese platito como que vas a comer un sitio y dice a como esto y dice algo algo que te guste te pone ese platito y te lo comí y dice como si ya metiera puntos y luego intentas pedirte otra vez el mismo que nunca es igual pero ya te vas a la cocina y te lo miras como cocina como cocina y además tú me comentabas que muchas veces ha habido gente que está cogiendo en su casa que te ha ayudado si te ayudan mucha gente se te abre mucho y le hace mucha ilusión verte invitarte y cantarte que estés siendo quizá en bicicleta llevas tanto tiempo no sé seis meses ocho meses desde españa y como que les hace tanta ilusión y dice a ven vamos a tomar un té y le explica le cuentas tu vida él también te cuenta un poco como es y te dice mira me haría mucha ilusión que me vienes a casa conocieras mis padres mi madre hoy justo iba a cocinar un pollo o un pescado te gustaría venir voy a llamar a mi hermano que yo imagino que llegas no yo me imagino vuestros aquí y de repente encuentras un chaval y te dice no es que llevo dos años dando vuelta para decirte europa o españa y no has hecho más pero claro tienes hostia pues chaval es un máquina que te pasa y como que se da y les hace mucha ilusión a mucha gente y a veces te sabe mal no porque te está es tan amable todo que quiere cambiárselo si dices por favor déjame ayudarte no 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 pero así que es muy muy agradable y llegas a conocer gente muy muy bonita no de lo que hace también cosas o te cuenta que ha hecho algún viaje y te cuenta experiencias y es muy bonito además es eso tú me comentabas que el uno de los trucos que utilizas también para el tema de llevar el dinero y tal como seguridad era también esto de de money grab no se use el money gran la tarjeta bancaria dejó de funcionar hacia dejó de tener tanto crédito con la tarjeta y el banco también era difícil como que no todos los sitios te daba y ya cuando empezó a fallar que ya no me funcionaba encontramos este sistema entonces le hice las que transferencias más grandes y yo poquito a poquito me enviaba el dinero que eran de 250 en 250 y ella también yo le decía no envíame un poquito a poquito y claro que te lo puedo enviar es una buena de tenerlo administrado porque al final hombre lo que hablábamos el al final no sé cada tres o cuatro días y te quedas un hostal o más si ya en así sí que lo empecé a hacer más ya depende cómo estaba yo y os encuentras un sitio que te guste y dices a la mira el sitio este me gusta cojo un hostal me quedo unos días paseas en el sitio si te gusta a veces te quedas algún día más si te sale muy caro pues tengo que continuar pero claro por eso entonces al final lo que me comentaba conseguiste el tema del poder para poder cargar bien el tema del móvil para tener una seguridad por si te pasa algo poder llamar si es importante es importante detener eso sigue siempre no dices no me va a pasar pero nunca sabes yo por suerte mirar y no me ha pasado nada no me he caído no me he pinchado bueno me he caído dos veces muy lentito eso que vas a arrancar y hacer y te caes tendrías mucho peso y más que no es fácil y que te quiere comentar tú pensas a ti te hablas es con el carles del pasado de hace cinco años y tuvieras imaginado haciéndote no no uno siempre siempre uno siempre le hace ilusión no salir ver cosas pero como nunca me lo hubiera imaginado con la bicicleta con la bicicleta lo que he hecho y todo no no lo voy a plantear y crees que te ha cambiado o no sí sí que te casi que me ha cambiado muchas cosas muchas cosas el vivir sin nada y con lo básico con lo básico hay cosas que vas a comprar porque lo necesitas pero como que nunca quieres comprar algo de más no compras esto y dice a ver si me dura 10 años que nunca va a ser así pero como que también tienes algo más roto y lo usas no te importa no tiene no te preocupa tanto las cosas mire esto un poco feo pero lo puedo usar no y lo usa y no pasa nada que al final cabo eso es lo que más te cambia no no darle un sentido a tanto lo material y después de tanto tiempo que muchas veces me ha pasado de estar en una tienda de recuerdos y al final lo único que sí que me he quedado han sido algunos regalos que te ha hecho la gente alguna cosita o una pulsera quizás te regala algo así como que eso te llena más te llena más que otras cosas sí 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 si no dices esto para qué lo voy a usar pero bueno ya me lo has regalado y es bonito hombre tiene que ser muy bonito además tú que recomendaría así para la gente no porque hay mucha gente que el tema que sigue el canal que le gusta mucho el tema a veces no son corredores pero sí son de trekking y le gusta experiencias de camino santiago y tal y esto al final es una experiencia una aventura y es una que recomendarías lo básico lo que tú dices mira yo creo que para lo básico no sé para que quiera hacer seis meses o tres meses quiere que le recomendaría paciencia la paciencia que no quiera llegar que no tenga prisa que se lo tome bien que si le gusta que se quede que mira el dinero viene y va y que lo disfrute al fin y al cabo muchas veces nos pasa no también lo que te contaba y en europa iba muy muy rápido al principio y no había tantas cosas entonces siempre es eso un poco de tranquilidad ten paciencia no te preocupes por la gente sino si vas justamente en bicicleta y te gustaría hacerlo en bicicleta siempre te vas a poder escapar si haces trekking te vas a escapar a un sitio bonito también hace dos tres días en un sitio es bonito y es tranquilidad no quieras llegar no quieras llegar no te fuerces tampoco tanto hay veces que me he doblado de lo que debería de hacer porque quizás dices hoy podría haber hecho 70 y he querido avanzar y he hecho casi 110 y casi te has doblado y llegas tan cansado son las 8 de la noche comes cansado te duermes no lo disfrutas tanto claro y no lo disfrutas tanto y eso es lo más importante el disfrutar de ese momento del camino como suele decir disfruta el camino y date un tiempo también para ti como tú te has ido de viaje te vas a hacer una pequeña aventura y reflexionas un poco con todo depende también si lo compartes es bonito si es muy bonito estoy yo he dicho tiene que escribir un libro esta experiencia para escribir la tío lo intentaremos lo intentaremos saber y a ver qué sale y bueno y la gente si te quiere buscar que buscar más información de este punto en contra tengo tengo un facebook tengo la página un ibicenco una bicicleta y un mundo un ibicenco una bicicleta un mundo y cualquier cosa que quieras saber de mí o te puede contactar con sí de hecho todas las preguntas que tengáis las podéis poner o sea luego yo te las digo a ti si tenemos cosas para vernos más veces o cualquier cosa también me pueden enviar un mensaje al canal que yo ya responderé